No sale streamer, ¿eh? No sale streamer, ¿eh? ¿Cómo? Uy, Brunanger, ¿eh? Brunanger Bueno, y el primer... No, Brunanger es muy random, ¿eh? ¿Qué? ¿Su cocinando con Amourant puede ser? No viste streamer Dale, le voy a decir a Amourant ¿Qué hace? ¿Qué hace este niño? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y el primer ganador? ¿El ganador? Al fail del año Es el señor desvaneado ¡Brunanger! Obvio que tenía que ser Amigos, yo les voy a decir una cosa Que venga Bruno a hablar Pero quiero ponerlos en contexto Bruno se metió en una fuente en Qatar Lo cual ya tendría... Ah, fue en Qatar Que había ido en cana por meterse en la fuente Empezó a trotar adentro de la fuente Se cayó Y se quedó con un moretón en toda la cintura Y volvió empapado con 10 grados Justo era el día más frío de Qatar Igual eso es como que... 10 grados, este está loco La agenda de Brunanger es como el del martes Sale todos los días Todas las semanas Todos los días hay una nueva de Bruno Pero para los que no lo estaban en contexto Bruno la pasó como el culo Además de ser muy gracioso Así que, Brunito ¡Fuerte el aplauso para Bruno! ¡Fuerte el aplauso para Bruno! Bro, es muy random este señor, eh Y antes de que suba a hablar Quiero que el aplauso sea doble Porque lo bañaron, loco Después de tanto tiempo Volvió El Brunito es el literal El que hace Literal A Twitch Uno que le pone más ganas Que todos nosotros juntos Espero que se tiren cuidar Porque va a morir ¡Felicidades, Brunito! El micrófono del medio es todo tuyo Bauti, muchas gracias Sos toro Bueno, muchas gracias Podés manipular el micrófono Como vos quieras No, para, para Que te dé una mano Manipúlale un poquito Paramos vos ¿Pero qué haces? Que hace como una ¿Le han dado esa bolsa de regalo? A los demás no los he visto con esa bolsa Yo pensé que se había ido a comprar Ah, sí le dieron Sí le dieron Piense que se había ido de compras Y que se salió a saludar con sus compras ¿Qué está haciendo? Sí, pero ¿La altura te va bien ahí? Oh, oh A Nash Nada, bueno Muchas gracias a todos La verdad que Que bueno Fueron unos Un año y ocho meses muy difíciles Pero bueno Muy contento de poder estar acá Compartirme con todos Nada Volviendo acá A poder compartir un evento así Así que bueno Muchas gracias a todos Mis colegas streamers Como Bueno, como ustedes Gracias que el año pasado Me la recubamos Igual Aunque no tenía que aparecer Pero sí igual Y bueno Ahora poder estar acá De bañarla Muy contento Gracias a todos los que Sabés que Sabés que Toda la comunidad te banca Y que Si habés que pelear un año más Acá íbamos a estar Tus tíos Peleando por vos Pá Porque bueno Se hizo justicia Y te felicitamos Todos los que estamos acá Te felicitamos Porque creemos que Sos una de las personas Que más Quería estar Desbañado Para poder hacer contenido Y es muy importante Que eso haya sucedido Para toda la escena Es un mensaje de atrás Que es súper importante Que haya ocurrido Así que Felicitaciones Y lo fundamental de Bruno Que es algo que yo quiero destacar Porque acá Nosotros premiamos a los streamers Y Bruno Que estuvo saltando De plataforma en plataforma Nunca dejó de crear contenido Y eso que De Twitch No le daban una respuesta Y pasaba el tiempo Y pasaban los meses Y él nunca aflojó Así que es un premio A la perseverancia Gracias Esto es verdad No, sí, obvio Gracias a todos Literalmente Se buguió un poco De Bruno Está Se buguió Como decís Estuve de plataforma en plataforma Y nunca aparezco Pero bueno Todo eso fue Gracias al apoyo De todos mis colegas De mi familia De mis amigos Gracias Bruno Que nada Nadie me soltó la mano Entonces Seguía teniendo fuerza Para hacia adelante Así que nada Gracias a todos Y bueno Muy contento Los quiero a todos Gracias Bruno Para el premio Al fail del año Uy, ojo Enfocaron a su novia ¿No? Ella es su novia ¿No? Ella es su novia ¿No? Orgullosa Orgullosa Kirri Kirri Taba ganas Taba ganas Gracias.